¿Qué pasaría si solo hubiera un 10% de agua en la Tierra? La reducción drástica del suministro de agua en la Tierra tendría consecuencias devastadoras para la vida tal como la conocemos. El agua es esencial para la supervivencia de todos los organismos, así como para los procesos geológicos y climáticos. Aquí se exploran algunas de las posibles implicaciones de un escenario en el que solo queda un 10% del suministro del agua. Escasez de agua potable. La disponibilidad de agua potable se vería gravemente comprometida. La escasez de agua para beber y para el riego de cultivo afectaría la seguridad alimentaria y la salud humana. Las poblaciones y ecosistemas que dependen de fuentes de agua dulce se enfrentarían a crisis inmediatas. Impacto en la agricultura. La agricultura sería uno de los sectores más afectados. La irrigación esencial para el crecimiento de cultivo sería insostenible en muchos lugares. La producción de alimentos se reduciría drásticamente, lo que podría llevar a hambrunas y conflictos por recursos limitados. Alteración del ecosistema acuático. La disminución del agua afectaría gravemente a los ecosistemas acuáticos. Ríos, lagos y humedales se secarían resultando en la pérdida de hábitats acuáticos críticos. La extinción de especies acuáticas y la interrupción de la cadena alimentaria acuática serían inevitables. Cambios climáticos drásticos. El agua desempeña un papel crucial en la regulación del clima. La disminución del suministro de agua afectaría los patrones climáticos, aumentando la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como sequías, olas de calor y tormentas. Esto desencadenaría cambios en los ecosistemas terrestres. Desplazamiento masivo de población. La escasez de agua provocaría desplazamientos masivos de población. Las comunidades que dependen de fuentes de agua, ahora agotadas, se verían obligadas a migrar en busca de recursos hídricos, lo que podría generar conflictos y tensiones a nivel global. Colapso de infraestructuras. La falta de agua afectaría las infraestructuras esenciales. Las centrales hidroeléctricas, plantas de tratamiento de agua, y sistemas de distribución de agua, enfrentarían desafíos significativos, lo que podría llevar al colapso de servicios básicos, en muchas regiones. Impacto en la industria. Sectores industriales que dependen del agua para sus procesos como la manufactura y la minería, se verían obligados a cerrar o a adaptarse de manera drástica. La producción y la economía global, sufrirían, generando consecuencias en cadena en el empleo y el bienestar económico. Conflictos por recursos. La competencia por el agua, se intensificaría provocando conflictos locales e internacionales. Los países y comunidades, lucharían por los recursos hídricos restantes, exacerbando tensiones geopolíticas, y aumentando la probabilidad de conflictos armados. Desafíos para la vida silvestre. La fauna silvestre, enfrentaría extinciones masivas, debido a la pérdida de hábitats, y la escasez de agua. Los animales dependientes de fuentes de agua para beber, y reproducirse, serían particularmente vulnerables. El colapso de ecosistemas terrestres. La reducción drástica del agua, afectaría a los ecosistemas terrestres, llevando al colapso de bosques. La desertificación de regiones enteras, y la pérdida generalizada de biodiversidad. En resumen, si solo quedara un 10% de agua en la tierra, enfrentaríamos una crisis global con consecuencias catastróficas para la vida en el planeta. La escasez de agua, impactaría todos los aspectos de la sociedad, desde la seguridad alimentaria, hasta la estabilidad geopolítica. Subrayando la importancia crítica del agua, en nuestro mundo interconectado. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que podríamos sobrevivir sin agua? Si te gustó el video, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal.